hola en el tutorial de hoy vamos a ver cómo hice este efecto que aunque ya tiene un tiempo muchos de vosotros me lo habéis seguido preguntando así que vamos a verlo paso a paso vamos allá bien lo primero que hice fue poner al actor alvarone mi amigo alvarone con una camiseta y unas marcas de track yo puse 6 podría haber puesto más para que fuese el track todavía más fino pero bueno en aquel momento lo hice así y era importante a la hora de traquear cada marca individualmente seleccionar el surface es este cuadrito azul y colocarlo así como si fuera una especie de cuadrado rectángulo alrededor de cada marca de track como veis iba poniéndolo iba traqueando luego esas marcas voy a enseñar cómo hice la siguiente lo mismo hacía así una una forma con la herramienta explain alrededor de la marca y le iba poniendo la superficie alrededor como podéis ver así una especie de cuadrito rectángulo porque esto es muy importante para el proceso que viene después de enganchar delincar cada track a la esquina de este de este corner pin pero bueno vamos a ver así poco a poco lo iba haciendo y ahora iba traqueando tuve que hacerlo evidentemente en tres en tres planos diferentes porque como veis son tres localizaciones las que componen el vídeo pero bueno os voy a enseñar aquí brevemente como lo hice en una de ellas por si alguno de vosotros queréis probarlo en casa o hacer algún vídeo chulo con sabiendo cómo se hace en una ocasión ya sabréis hacerlo en todas bueno ahora si iba exportando seleccionaba la marca y la exportaba con su corner pin volvía after effects y creaba un sólido al que le iba a pegar esa información vale con control comando v lo pegaba y como veis se va pegando los cuadritos en donde he puesto en la superficie que son como he dicho como una especie de rectángulo le va pegando a cada uno su información era importante tenerlo todo bien nombrado para no confundirnos y ahí lo tenía de pasados un poquito rápido para no aburriros para el tema de las marcas pues seleccionaba todas las shapes las copiaba y de vuelta en after effects aquel momento era page mocha más ya podéis hacerlo con los tutoriales nuevos lo pegaba luego lo que hice fue esta forma dividirlas en izquierda y derecha para luego poner el footage el plate original y hacer un pequeño offset simplemente la ponía en mate y la movía un poco de posición veis para ocultarla igual no es lo más correcto pero bueno técnicamente me funcionó y luego decidí hacer así y ya me había conseguido quitar de encima las marcas vale lo guardaba así como marc como más para tenerlo todo bien organizado y simplemente ahí tenía la los trozos de tela que cubrían las marcas luego cogí esta imagen de referencia ya que en aquel momento todavía no tenía el motion graphics de lo que iba a ser la imagen y ahora aquí viene la parte importante vale sobre ese vídeo que ya tenía precompuesto iba haciendo con la herramienta papel tool un clic un pinchazo en cada esquina del córner de él de esos con el fin que ya había pegado es importante que cada pinchazo sea en un triángulo independiente si tenéis que aumentar la mes ahí arriba veis que poner triángulos podríais poner muchos para que nunca os falte porque si él tiene que ser cada pinchazo en un triángulo independiente vale de esa malla veis iba uno por cada esquina de en este caso había seis las marcas detrás por lo tanto había seis rectángulos y tenía que hacer uno en cada esquina 6 x 4 24 tuve que hacer hasta 24 pinchazos con este papel tool veis vamos allá por la última y ahí lo tenemos vale ahora va a venir la parte que es un poco puede ser un poco liosa pero que en realidad si veis paso a paso pues no es tanto voy a ocultar todos estos rectángulos excepto el primero superior izquierdo para empezar por el primero y no liarme y entonces ahora tenía que buscar como veis el papel que se correspondía a la esquina superior izquierda linkarlo con alt y enlazarlo al borde superior izquierdo así con el derecho con el inferior izquierdo y con inferior derecho de forma que siempre cada esquina del del córner pin estuviese enlazada a su papel correspondiente al donde había yo pinchado vale puede parecer un poco lioso pero no lo estoy queriendo pasar a cámara rápida para que lo veáis tranquilamente o sea cada esquina de ese córner pin se corresponde a cada uno de los clics que he hecho con el papel tool vale con el siguiente igual la esquina superior izquierda con el papel izquierdo de arriba con el papel derecho de arriba para la esquina superior derecha y así un poco paso a paso este proceso puede ser un poco lioso pero si lo hacéis con un pelín de paciencia veréis que no es tan complicado y que en realidad funciona muy bien vale pues ya tendría así y al final es seguir el mismo proceso con todas vale tenía ahora que revelar la siguiente parte en fin y así iba para no liarme yo las iba ocultando en capas fantasma esto ya lo pasó un poquito más rápido y las iba enlazando todas de la misma manera de forma que cada esquina se correspondiese al papel tool que había creado vale ya cuando tengo esto me pasa esto un pelín rápido lo que simplemente la que estaba chequeando con la imagen como lo hice puse como digo esta imagen de referencia de primeras y bueno aquí ya vamos a detenernos un poquito como veis pues tenía ya esa imagen traqueada pero claro ahora tenía que ponerlo en un modo de fusión yo elegí en este caso multiplicar hice hay una forma en esta ocasión lo haría de otra de otra manera para que no fuese así raro pero bueno simplemente en este momento yo lo que quería era chequear que el track me funcionaba y como veis ya va bastante adherido a esas marcas de track o sea con el papel tool he conseguido que cada marca siga al corner ping y tal siguiente proceso fue el de la roto hoy en día probablemente tampoco lo haría con roto brass lo haría con boca que me parece que tiene mejores resultados pero bueno al final tenía que aislar esa camiseta y luego por último lo que hice fue el tema de animación gráfica motion graphics que tenía con estas capas previamente creadas en illustrator que animarlas individualmente en esto no me voy a detener mucho también hubo partes que hice en cinema 4d como el misil que ahora veremos pero bueno al final era un poco ir chequeando ahí con dos visores para que me fuese cuadrando la animación en cada momento aquí podéis ver que hice el misil para luego traerme ese 3d after y bueno ya era cuestión de ir componiendo todo y que cuadra se espero que con esta explicación nos haya os haya aclarado las dudas de cómo hacer este tipo de tra un poco más complejo si pusiera ir más marcas de track todavía sería más resultó más fino y hoy en día bueno hay herramientas como lock down de crisis veranos para hacer esto o incluso en new u otro software smart vector y tal en fin espero que os haya resultado útil este tutorial y nada recordaros que utilizando mi código nacho hoyos en boris fx obtendréis un 15 por ciento de descuento a la hora de comprar un producto espero que os haya resuelto las dudas y si tenéis alguna más dejarla en los comentarios un saludo